Hola iglesia, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. En este día te quiero hablar y te quiero dejar saber lo que Dios está haciendo. Hemos tenido la oportunidad, Dios nos ha dado el privilegio, gracias a tu gran ayuda, de llegar a la ciudad de East Harper, Connecticut. Estamos aquí para poder expander el reino. Dios nos ha dado la oportunidad de expander el reino. Estamos aquí plantando una iglesia, pero gracias porque con tu ayuda, con tu apoyo, hemos estado logrando esto. Y con tu apoyo, con tu ayuda, estamos llegando a diferentes lugares. Tenemos testimonios, personas vinieron a Cristo, personas se reconciliaron, pero lo más importante fueron las sanidades que Dios hizo. Personas de la pierna, cabeza, diferentes partes del cuerpo que estaban enfermas y Dios las sanó. O una iglesia que hasta ha sido establecida. Y te quería dar las gracias por eso, porque aprecio tu ayuda, porque sabemos que con la expansión de lo que Dios está haciendo y con tu ayuda podemos seguir expandiendo el reino. Pues gracias por la oportunidad y será hasta la próxima. Te veo prontito en Orlando. Dios te bendiga.